Me gustan las plazas, me han quedado todos los días en mi casa. ¡Cállate! Vamos a comentar la partida que creo que es más interesante que el chat de Twitch. Empieza Wolf con un Blaster y un Expected, otro Blaster. Al final ha estado por Wolf. Si, a ver es que Inkling hasta cierto punto le cuesta matar gente pesada. Ya hemos visto a Flanderic contra Pirudo. Y luego juega Snake. Y le ha costado matar, nada he encontrado. Y Wolf que es muy opresivo y tiene el reflector. Espero que le hace que Snake tenga un tiempo muy chulo. Pero bueno. Si, además con los Blasters empezó a zonearle bastante bien. Si, es la vieja confiable. Y el C4. Mire que entre Infrax y el C4. Ligaron pelescudo y esto iba a ser la fiesta. Yo yo no lo conozco. Yo yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Yo no lo conozco de Asus de Málaga, pero... Yo, al peor yo le conozco más que a Asus. Pero... No sé si lo es suficiente como para... Tampoco le he visto... Tampoco sé si te he visto para la cámara de Giorgio. La cámara está de mierda. Que la odio porque no va nunca. Es que cualquier imagen que coge esa cámara es de por qué la da para menos. Todas. O sea, debe haber dos cámaras y una para menos. Para hacer explicas en WhatsApp. Sí, sí, está jugando con una mano como K-12. Como K-12. Como K-12. K-12, que grande. Con el mono que le he... Divertido de verlo. Bueno pues, con la tontería... Sí, sí. Con la tontería, Gasus está... Y lo bueno que tiene ahora Gasus es que... Snake es... Muy chungo eh. Porque Snake es... Tú no entras. Pero como tenga que entrar la serpiente... Lo tiene jodido. Vamos a ver si Gasus es capaz de punchar a ese landeo. No. Cuatro. A ver... Ese vaker... Acaba de ser destruido. Yo río por el vaker del lobo. Ahí la cosa. Vemos como Giorgio no es capaz de salir de la presión de Gasus. Que ahora están bailando un poco el lago de los fitness. O sea... Ese parry ha estado muy bien visto. Sí, sí. Ha estado muy chulo guay. No sé si ha sido intencionado o no, pero... Pero ha quedado guay. Ha quedado guay. Ha quedado guay. Ha quedado guay chulo. A ver Nikita... Nikita lo destruido. ¡Guay! ¿Qué dice la hipoteca? ¡Compañero! Eso debe ser ilegal. Pero, pero... ¿Y vos? ¿Qué tienes tiranio en el pie? Bueno, da igual. Continuamos la partida. Hay que... ¿A qué horas le habrá? Haremos luego un descanso para comer... ¿Cuándo es descanso para comer? Porque ya tengo un... ¡Uuuuuh! Ya, yo también intuyo que a las cuatro y media espero que como tarde... No habrá que comer. ¿Cuatro y media? No, no, no va a dar para comer. No quiero nada. Al menos a las cinco. A ver qué tal. Es que... Próximo retrasa mucho. Ya, ya. No sé... Pero bueno. Por favor ha optado por campear. Ese snake no puede... Y eso es lo que te he dicho. O sea, está en desventaja. Muy complicado para la serpiente. El orgasmo de la transición del streaming. Buenísimo. Bueno. No, mi cara no, por favor. Prefiero... Transiciones que las mi caras. No sé. El desmase. Yo realizo la fotosíntesis. ¡Vamoslo! ¡Vamoso! ¡Luca! ¡Vamooo! Esto... ¡Vamonooo! ¡Vamonos! 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 Pero no No nos vamos a hacer ilusiones Pero bueno, quizás yo con la experiencia Que tiene T4 Y quizás sepa sacarle la chicha A ver, no tiene nada que ver No tiene nada que ver, pero bueno Le habrá dado algún try por lo menos Todos los jugadores de Ivysur No, perdón, los jugadores de planta piraña Literalmente tenemos fotosípes Ivysur es dinosaurio Yo lo confirmo Bueno, pues parece que le está yendo Yo creo que esto no tiene nada que ver Matchas y estas cosas Yo creo que esto es Yo seguro que la verdad ha echado olas A chicos ¿Cuánto se ha curado? ¿Qué? ¿Bumblaste? Wow, cura bastante entonces Tienes que ver el matchup de Snake Lucas Se cura 20% con cada cosa Bueno, yo no elegiría No elegiría tirar un thunderbolt El down smash ha sido destrucción de universos Quizás el de Nessie Pero el de Lucas Como es distinto Como no pushea tanto con la cola No, el down smash de Lucas Un rango El down smash Más que el 4 Wow Y el pk fire mata Está muchísimo O sea, salir off stage Y tirar pk fire Es una opción Muy viable, ¿no? Y luego tiene la cabeza La cabeza de Nessie El cárcel El cabeza Wow Pero vamos a ver Esos stage All down smash Están siendo muy peor Ah, y otra cosa que Es el get up attack Agarres ¿Algo? Sí Y también down smash Otro down smash Aparte de Wow, y se cura reverso En peor choco un poquito Con el style Pa' que Bum De vuelta De vuelta a la madre De Lucas Agarre Como básico Y vemos que Giorgio Ahora mismo Está cediendo Ante el juego de Wolf Cosa que no es extraño Pero bueno Había empezado muy bien Además si Giorgio Es capaz de remontarlo Pero Caso está Está descarteando un poco Con el juego de Station Wolf Wow Giorgio Se ha pasado Se ha pasado Se ha pasado Unos pocos de Pueblo Se ha pasado Magican Se ha pasado Unos pocos Oye, ya no me acuerdo Magican era del Over 3 Eh, no Era del 2 Muy buena Buen cabezazo Yo ahora optaría Por campear Como un desgraciado La verdad Sí Lo que pasa es que Wolf Es muy bueno Ante campeando Ese es el problema Buen Bueno Night 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 of Wolf Es Este O sea Duve todo Tienes que ir bojando el culo En la En todo Va Tiene ahí Con el Night of the Shield Estamos como Yo lo estoy jugando Y nosotros estamos jugando paciente Pero Pero Caso es lo palo De bailar La Macarena En el escudo Y no puede hacer nada El llave de Lucas Si es Intentaría En plan Llama Llama Cosas Si Iniciarle Todo Con La verdad Sí Para yo El F Tío El niño Ha muerto Ha estado muy interesante ese Lucas Volta ese R7 Comentaba que el club De verdad No 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 Gracias.